Vecinos de la colonia Constituyentes denunciaron que algunos de los postes de luz en diferentes calles se encuentran ladeados y corren riesgo de caerse. Sin embargo, el que genera mayor preocupación es el que se ubica en la calle Paseo Río Lerma, esquina con José M. Valtierra. Que crea peligro, sí, porque como está ladeado, en cualquier momento el mismo cable, el mismo peso del cable puede caer. Entonces va pasando alguien, gente o un carro y pues cae encima. Hay muchos postes de Comisión Federal que están estrellados, entonces pues no se vale. Según vecinos, dicho poste se encuentra en esta situación desde hace algunos años, en los cuales ni Protección Civil ni la Comisión Federal de Electricidad se han acercado a tratar de minimizar el peligro. Ya tiene años, ya tiene años, ya tiene, ¿qué podría decirles? Unos cinco o seis años este poste. Pues sí, ni Protección Civil ni nadie ha venido. Agregaron que el miedo creció con la tromba que se presentó en el municipio el pasado sábado 17 de agosto. Temen que fuertes vientos vuelvan a presentarse y ocasionen que algunos postes de la colonia caigan, además de que causen daños a viviendas, vehículos o incluso a ciudadanos. Con imágenes de Josué García, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal. Gracias. 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 Gracias.